Estamos escuchando Animales de Lumière. ¿Está bien hecho, sí? Sí, está súper bien. Revive, ¿se llama el tema? Estamos con Gabriel Herrera en el piso, baterista de Animales de Lumière. ¿Cómo andás, Gaby? Muchas gracias por haber venido. Bienvenido a Cruzeta. Muchas, muchas gracias a ustedes. Súper bien por acá. Conociendo la radio, conociendo Buenos Aires, por primera vez como banda. Ah, por primera vez, eso no te lo pregunté. ¿Por primera vez? Sí, por primera vez en Buenos Aires yo. Y bueno, las chicas habían venido antes y como banda, primera vez, de hecho, fuera de Chile. Así que estamos súper contentos. ¿Cuánto antes que existe la banda? La banda lleva su tiempo ya. Existe desde el 2013. Así que ya llevamos... Casi 10 años. Casi 10 años, claro. El próximo año se lo vamos. Pero está bien, más o menos. Como para que sea la primera vez que la banda conoce o viene a Buenos Aires. No es fácil, no es algo sencillo. Nos costó al principio lo que es la profesionalizarnos y tomarnos un poco más en serio esto. Llevábamos 5 años ya tomando la banda. Tomando todo. Venían tomando todo. Y en el momento tenían que parar la boche y decir, dale, ¿vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer? Claro, eso. Pero es que está bien, son... A ver, por eso digo que me parece... Son cosas lógicas del crecimiento, de la evolución. En parte, es decir, no podés en dos años pretender que van a ser profesionales o que van a salir adelante en todo. Claro. Tiene que pasar un periodo, un periplo. Inclusive, ¿siguen con la misma formación de iniciar ustedes? ¿O cambiaron algo? No, no. No tenemos la misma formación inicial. Se mantienen dos. De hecho, yo no soy de los originales. ¿Ves? Pero ya llevo 6 años, entonces ya soy el baterista de la banda. Claro, pero por eso... Pero vos fijate, a veces hay que... Se necesitan, porque... Esto es más que un matrimonio, inclusive. Es decir, si ustedes como banda quieren crecer, quieren vivir de esto, ahí tiene que haber una mancomunicación... Sí, mancomunado. Tiene que haber una intención mancomunada en donde todos vayan para el mismo lado. Y, obviamente, con los años, algunas partes no quieren eso. Quieren seguir en la jodita de la bandita. ¿O no? Sí, sobre todo, esta nació como una banda de amigos. Entonces era para... Claro, más todavía. Para la joda. Entonces ahora tratemos de profesionalizar. Y para la joda también, pero en los ratos libres. Claro, pero en los ratos libres. Pero es lógico. Claro, claro. ¿Qué les gustó de Buenos Aires? Oh, las personas y la arquitectura. La encontramos preciosa. Sí, mirá vos. Sí, como medio colonial, como que se mantiene todo eso. Estuvieron acá en Capital, ¿no? Estamos quedándonos en Palermo. En Palermo. Entonces igual la noche en Palermo igual es entretenida. La noche es linda en todo Buenos Aires. Aunque ahora, hoy en día, tenemos que admitir que en varios lados tenés que andar con un poquito de cuidado, con cinco ojos. Pero la movida en Buenos Aires es muy linda. Sí, sí, súper entretenido. Nos gusta. Harto local, entretenido. La gente es súper simpática. Y todo lo que hemos comido, súper rico. Así que... Se come bien acá. Viste que dicen que en Latinoamérica tiene... No sé si lo dicen también de Chile, pero... Bueno, los chicos son chilenos, ¿no? Por si no, no se dan el tono, ¿no? Pero bueno. Viste que dicen que en Latinoamérica la gastronomía todavía no está totalmente desarrollada por esto de ser más nuevos que Europa. Es decir, hay lugares que... La comida peruana quizás está más arreglada. Vos comes comida peruana y sabés que es peruana. Pero en Argentina, si no comes asado, ¿qué plato hay que sea argentino? ¿Me explico? Es decir, es verdad, no hay algo tan... Los pescados mariscos son más chilenos que tienen el océano o más de Europa que nosotros mismos. La milanesa con fritas podría ser, pero no es un plato guau. Es un plato rico, pero no es un plato guau. Pero es rico, se come rico. Acá se cocina muy bien. Sí, sí. Todavía no puedo ir a las parrillas, sí, pero ya... Ah, ¿no podiste ir a las parrillas? Todavía no. ¿Y no hicieron ningún asado en ningún lado? ¿Casa de alguien? Tenemos uno pendiente ahí en el estudio, así que estamos esperando terminarlo. Estamos grabando un disco. No, no, no. Está mal, algo está mal. Escuchame, ¿ya grabaron el Romafonic? No, no. Todavía faltan los dos chicos que están haciendo las voces. Ah, bueno, pero están en pleno... ¿Vos ya grabaste? Sí, yo ya estoy libre. ¿Vos ya? Vos está la joda. Este está la joda. Este está buscando lugar para el postre del asado. Me parece. Pero vos tenés... Ahora están grabando, digamos, todavía siguen el proceso de grabación en Romafonic, pero ¿todavía no comieron asado? No. No, hay un error. Empezaron mal, hermano. No, empezaron mal. No, está mal. O no están en Argentina, viejo. No puede ser que nos hayan invitado a un asado. Hay algo que está errado, pero bueno, ya lo vas a comer. Sí, sí. Contame cómo va el proceso de grabación. ¿Tiene nombre el disco este? Sí, en realidad sería... Ayer estuvimos en una entrevista y lo soltamos por primera vez. Ah, mirá. De hecho, ni siquiera está el... Claro. Lo voy a guardar. Lo hubiéramos guardado. Pero era mucha la ansiedad. Martín, grabáme esto. Martín, te vamos a matar, netito. Le tendrías que haber hecho guarda en la primicia para hoy. Dale ahí. Ya, el disco nuevo se llama El Fuego que nos guió. Y hace referencia como la búsqueda constante de nosotros como artistas, nosotros como amigos, de seguir buscando esto que nos hace feliz al fin y al cabo. Porque es hacer música. Entonces... Y aparte es un trabajo de vida. Es decir, no están buscando... Que lo hablábamos en principio en la charla, no de otra manera. No están buscando solamente la jodita de sexo, droga y rock and roll que promovió o supo promover la música. ¿Están buscando vivir de esto? Sí, hacer las cosas bien. Eso es lo que en realidad estamos buscando. Grabar canciones que nos gustan, darle vuelta a las canciones. No hacer música porque sí. Hacer música de partida para nosotros, que nos guste a nosotros y de ahí hacia afuera, que le guste a la gente. ¿Cuántos discos tiene Animales de Lumière? Animales de Lumière tiene discos en estudio dos. Tiene uno en vivo y tiene dos EP chiquitos, o sea, un EP chiquitito por ahí. Y en todos estos trabajos siempre se han encontrado, se han sentido que llegan a esto que decís, que llegan a este clímax musical de placer. Sí, sí. De hecho, si no hiciéramos música que nos guste a nosotros, simplemente no estaríamos siguiendo en esto. Como decía, son nueve años, entonces a uno se tiene que reenamorar con cada creación que uno hace. Entonces, creemos que cada trabajo representa lo que estamos viviendo en el tiempo, en ese momento específico. Y Romaphonic, ¿qué les presenta? Les cuento a la gente por las dudas. Romaphonic está en el oído de todos. Es decir, alguien dice Romaphonic acá en Latinoamérica y de alguna forma o otra te tiene que sonar. Capaz que te confundís si es acá, si no lo ves, qué sé yo. Pero es un estudio que tiene tantos años como el rock en Latinoamérica. Es decir, los artistas han crecido, artistas como Charlie García, o han nacido artistas como Andrés Calamaro, o han nacido, ha grabado Fito, ha grabado Spinelli. No hay, creo que Juana, Juana Finger también ha grabado ahí. Son estudios que las paredes hablan por sí solas. Y ustedes están ahí grabando. ¿Qué tema se grabó en este estudio que están grabando ustedes? Uh, Mariposa Técnicolor. De Fito Pan. Claro, entonces es un estudio con mucha historia. La gente sabe, la gente que trabaja ahí conoce esta historia y nos ha hecho parte también ahora de Romaphonic. Para nosotros tiene como ese lado poético de estar grabando en las mismas consolas que se grabaron los grandes músicos de Argentina. Entonces es espectacular. ¿Qué te parece? Tienen desde... Nunca, nunca le hablé con... La verdad, me da que entrevistamos un montón de gente y bandas, ¿eh? De todos lados. Pero, ¿sabes qué? Nunca les pregunté. ¿Cómo es la...? Que sé que es mucha, ¿no? No me voy a hacer el tonto, pero... ¿Cómo es la llegada de la música argentina en Chile? ¿Cómo es recibida? Porque acá conocemos bandas chilenas, pero no sé si estamos duchos de las bandas chilenas, cuando somos muchas, ¿no? Por supuesto, pero los tres... ¿Cómo se llama? La del veto. ¿La ley? La ley. Bueno, montones. Pero... A ver, en el círculo que me muevo yo, lo que se escucha así de música argentina, mucho soy estéreo, mucho cerati, mucho espineta. Sí, espineta entre músicos es como, oye, tenés que escuchar al flaco. Entonces, y es increíble. Sus acordes medios de araña, que no sabés lo que está haciendo. No sabés qué mierda hace. Pero suena bien. Aparte como los canta, porque yo creo que es el único tipo que puede cantar sobre cualquier... Porque todos los demás acomodan su voz, o los acordes a su voz, y las melodías las tratan de hacer con respecto. El flaco. No, el flaco... Te sacabas cada cosa que... Es un alien, no es de este planeta. Claro, claro. De hecho, me tentaste. De hecho, se fue a su planeta, seguramente. Seguramente. ¿Y qué más? Y eso, en realidad, últimamente... Bueno, a mí me gusta mucho Babasónico, que igual nadie ha ido a Harto Chile, lo he ido a ver, tienen un show súper entretenido. Y llevan hartos años también ellos haciendo música. Y mucha discografía, porque ellos sacan, como dijo, cada año. Entonces, nos tienen ahí a los que les gusta siempre dando música nueva. Entretenido igual. ¿Sabías que Babasónico fue promocionada por Soda Stereo? Es decir, el primer show grande que hizo Babasónico lo dio de teloneros de Soda Stereo, no me acuerdo si fue en el Rex o en obras, presentando... Habrá sido Dínamo, si no me equivoco. Mirá lo que te digo, año 92, 93, y elegida la banda por Soda. Es decir, no es que la banda eligió Soda para que vayan a tocar, ¿sabías? Oh, no, es un buen dato. No tenía idea de eso. Babasónico sale de ahí y mirá, y mirá si fueron mal elegidos, ¿no? No, creo que fueron espectacular. En Chile se escucha harto. O sea, van y como que va mucha gente siempre que están allá. ¿Qué van a hacer aparte de grabar? Ahora me decís, vos ya grabaste los baterías. Claro. Bueno, voy a seguir dando un poco de entrevista y lo más importante es que el miércoles y el sábado vamos a tener, vamos a estar en Tocatas, vamos a estar tocando. El miércoles es en el Roxy. A las 8 empieza eso y el sábado 22 vamos a estar en el... Ah, te dije, en Maquena. En Maquena. En Maquena. Así que vamos a estar ahí. En los lugares, ¿eh? Sí, vamos a estar mostrando material nuevo, material... ¿Conociste los lugares? Por fuera, llegamos tarde. Fuimos al Roxy. Me están diciendo que vienen a trabajar en serio y llegaron tarde. No, no atrasamos... No, es que aquí son demasiado puntuales. En Chile no pasa eso. En Chile te aguantan 15 minutos y llegan tarde. Acá no. Claro, nos reporamos un poco comiendo helado y no. Sí, ahora le dicen helado. No, es real. Esta vez es real. No, igual acá... Sí, pero no son fanáticos... Bueno, yo no los tengo a los... A nosotros como fanáticos de la puntualidad, ¿será? A mí me pasa esto. Hace muchos años que hacemos esto y la verdad es que... Por suerte puedo decir que no puedo contar la cantidad de bandas que iba a ver. En 25 años es imposible contar o tener definido la cantidad de bandas que fui a ver. Estuve en unos años sabáticos, tranquilo, y ahora empecé a retomar un poquito el ritmo de ir a ver shows, contando con que iban a ser puntuales. Por eso voy a eso. Valdo puntualidad. Y vos sabés que no son tan puntuales. Es decir, yo pensé que después de Cromañón, saben lo que es Cromañón, lo que ha pasado en Cromañón. En su momento se ha incendiado Cromañón en un lugar con la banda Callejeros en el año 2000. Bueno, ha sido fuerte eso. Pero... 2000, 2001, 2002, no me acuerdo. Pero a partir de ahí han cambiado un poco los parámetros. Porque antes te decían a las 8 de la noche y empezamos a tocar a las 11, 11 y pico. Vos como un pelotudo ahí parado durante 3 horas que no te da mala pena. Aparte ya estaba destruido cuando empezaba la banda. Por eso digo que me parece raro lo de los 15 minutos, que no hayan dado tiempo. Es que se cerró la boletería. Y ahí fue como... ¿Qué día fue? El sábado. Claro, bueno. El sábado. El sábado, 15 minutos. Te quieren y toda la mierda los sábados, macho. Sí, está súper lleno todo. ¿Cómo está compuesto este álbum? ¿Cómo me ha dicho el nombre? Perdón. Este álbum se va a llamar El Fuego que nos guió. El Fuego que nos guió. ¿Cómo lo están... ¿De cuántos temas se están disponiendo? ¿Ya cuántos tienen enteramente grabados? Porque después los mixean allá en Chile, ¿no? Claro, nosotros venimos acá a grabar, sacar todas las muestras, claro, y lo vamos a seguir mezclando en Chile con los chicos que en realidad hicieron la preproducción del disco. Estamos trabajando con una productora, Black Vitamina, que ha trabajado con Javier Amena, ha trabajado con el Troméstico en Chile. Está trabajando ahora con Banda de los Chinos. Entonces en realidad tiene... Banda de los Chinos es muy bueno también. Sí, entonces están haciendo cosas buenas, así que nosotros igual quisimos ser parte de eso. ¿Cómo llegaron a la... Más allá de que evidentemente tenían ganas de venir acá a Argentina, visitar y a pasear y a... Obviamente a hacer tocatas. Claro. Pero, ¿cómo llegaron a la opción de Romafón y cómo se les da? En realidad nos contrató una productora de acá, en Mural, y en realidad nos dio una buena propuesta, lo pensamos, que en realidad lo pensamos días. Claro, claro, claro. Día, nos pusimos a juntar las lucas y empezamos, y vinimos para acá. Claro. Animales del Lumir siempre quiso venir a Argentina, nos queda al lado, nos gusta cómo funciona la música acá y todo lo que tiene que ver con la cultura, así que para nosotros era un destino súper predilecto, nos gustaba harto. De aquí llegamos, y en realidad nosotros tenemos este disco, se empezó a hacer el 2020, sacamos el disco Ubisoft, el anterior, y al tiro empezamos ya, ¿qué viene ahora? Pasó un rato, y contactamos con Mural, empezamos a apagar, y desde ahí ahora han pasado dos años. Cuando dijo el disco Ubisunt, es el último trabajo discográfico que tiene la banda de estudio, ¿no? Claro, el último disco en estudio. En estudio, pero repetíme, me lo decías en off, pero ¿qué significa Ubisunt? Ah, en realidad Ubisunt es un tópico literario que hace referencia a las cosas, a las personas que ya no están. Claro. Es un disco que en realidad, en ese tiempo, la banda perdió muchos familiares y muchas cosas, y hablamos sobre eso, que al final es parte de la vida a la pérdida, totalmente, que lo único seguro al final es que vamos a morir. A veces sí, a veces sí nos damos cuenta de que nos vamos a morir, y vivimos, y quisiéramos vivir mejor lo que es esta vida, capaz la viviríamos mejor, ¿no? Pero nos seguimos sumidos, seguimos sumidos a veces en rutinas y en cosas que no sé si valen. Entonces por ahí va un poco el nombre del disco, ya por ahí va como hacer como esta, quizás no carta, es como carta de despedida a las personas que, y no necesariamente murieron, sino que ya no son parte de nuestra vida. Por distintas cosas se alejan y todo eso. Estén o no estén físicamente, son las personas que no están en nuestra vida. las personas que no están y las cosas también que no están. ¿Cómo van a ser referencia a este disco? ¿Cuándo va a estar terminado por completo? ¿Tenés idea? Sí, a finales de año ya va a estar terminado, sí o sí, y el primer single va a estar apareciendo en enero. ¿Y después van a intentar traerlo para acá? Ya está, ya entraron, ya vinieron. No, o sea, no ha gustado mucho, esperamos que la resolución en las tocatas sea la misma de bien que ha sido en todos lados, y por mi parte yo tengo que volver a Buenos Aires, sí o sí. Sí o sí. Y sí, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 29. ¿Y el promedio de edad de la banda? 30, 31. ¿Ninguno ha conocido por separado a Argentina, personalmente? Sí, sí, se habían venido, de hecho yo había venido antes, pero estaba en San Juan y Mendoza. Ah, por ahí se lo han proviso, no a Buenos Aires. No a Buenos Aires. Bueno, igual San Juan y Mendoza también son muy lindos, ¿eh? Sí, en San Juan me dio mucho calor. Están muy cerquitas de Chile, pero es más cómodo ir a esos lugares, pero... Claro. Pero están muy lindos también, ¿eh? Mendoza me gustó harto, en su tiempo fue hace como, ahora tengo 29, fue cuando tenía como 17, fue hace harto rato. 17. ¿Todas las bodegas? No, no, vine a... 17 era menor de edad. Claro, no, andaba, andaba en ese tiempo, yo estaba en una orquesta, entonces vine a tocar. Pero con la música igual, la primera vez que vine a Argentina por música y ahora también por música. Pero una orquesta, orquesta, es decir, ¿estudiaste en conservatorio? Sí, estudié en conservatorio en Serena, ¿de dónde venimos? Nosotros somos de Serena, a la altura de San Juan, más o menos en Chile. Qué bien, qué bien, qué grato, qué grato eso, Moisés. Yo siempre digo que uno puede hacerse el musiquito, tratar de tocar con amigos y hacer una banda, como siempre nace una banda, pero la apertura que le da esta posición de haber estudiado, y más para cosas clásicas, es increíble. Sí, esa cosa del típico meme del baterista que no se calle en los ensayos, bueno, conmigo no pasa porque si me ponía a meter bulla en orquesta, el director, para afuera. Así que bueno, de cosas, es bueno. ¿Cómo se compone la banda? Que no te pregunte. Actualmente somos tres, batería, bajo, guitarra, yo Gabriel como baterista, Felipe como bajista, y Satu que le decimos, como guitarra y voz. Además tenemos muchos sintetizadores, y se están escuchando de fondo, y todo eso que lo tiramos a través de una maquinita que ocupo yo. Está bien, es decir, todo lo hacen ustedes, los programas ping, salen, tiempo y en forma, ¿no hay coros entre ustedes? Es decir, vos no haces coros, el bajista no hace coros. Estamos ahí ensayando para que, lo que pasa es que, claro, antes teníamos un cuarto, antes teníamos cuatro, él hacía coros, y ahora nosotros, claro, nos descuidamos de eso, y ahora hemos visto que en el show en vivo ya nos cantamos las canciones, y ya estamos afinándonos, para que para la presentación del nuevo disco ya tenga un show distinto. Acaban a estar cantando todos en McKenna y en Roxy. Sí, sí, o sea, si la energía... Es una buena prueba. Sí. Los micrófonos van a estar puestos. Hay que darle, hay que darle. Gaby, contame, por último, para dejarte ir tranquilo ya, ¿cómo ves la perspectiva? ¿Cómo ves todo esto? Porque, es decir, obviamente que ahora lo están haciendo, que están grabando, por más que vos ahora estés dando las notas, es parte del trabajo este que hablábamos al principio de ser profesionales o serios, profesionalizar la cuestión, es dividir tareas, hacerse responsable, hacerse cargo, saber que, confiar en que los otros van a grabar lo que tienen que grabar cuando lo tengan que grabar, como vos lo hacés o lo hiciste, o lo vas a hacer. En este caso estás dando, digamos, prentas, estás haciendo las visitas de prensa, pero, todo esto tiene que tener una perspectiva, es decir, todo tiene que tener un plan, a desarrollar un objetivo. ¿Cuál es eso? Bueno, nuestro 2023 empieza acá, o sea, nosotros estamos trabajando para el próximo año, tener material mensual, eso es lo que queremos lograr, y esperamos que la salida del próximo disco nos abra las puertas más allá de Argentina, Perú, a los lugares donde en principio es más fácil llegar, y en Chile obviamente, obviamente primero en casa, lo que intentamos, y darle. Nosotros en realidad, te nombré recién solamente a los músicos, pero igual hay un equipo detrás, o sea, de hecho viajamos ahora con fotógrafas que nos han ayudado mucho, tenemos en Coquimbo otra chica que igual nos hace un material muy bonito, y dicho eso, para las tocatas, igual vamos a andar con discos, vamos a andar con poleras, vamos a andar con stickers, para poder vender también, para poder vender, y si dicen que escucharon acá en Grupo Sónica, bueno, bueno, un descuento. Bueno, vamos, ojalá los que digan la rz.com.ar o Grupo Sónica, van a estar con algún descuentito, así que esperemos que haya gente por ahí. Gaby, muchas gracias por haber venido. gracias a ustedes. Las puertas están abiertas a partir de ahora, tenemos casi todo el material hasta ahora ustedes, o prácticamente, o todo el material. Sí, todo está en Spotify, nuestras redes iguales. ¿Querés que nos vayamos con algún tema en especial? Podríamos irnos con Dueños de Nada, del disco Ubisunt. Ubisunt, Dueños de Nada. Juana, ¿estamos? ¿Bien? Gaby, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Las puertas están abiertas, ¿sí? Cuando salga el disco, vamos a estar en contacto. Por supuesto, damos videollamada y cuando venga... Sí, vamos a estar acá. Animales de Lumiar, estuvo en Cluseta.